Música Música ¿Quién sabe quién son? ¿Cuál es la razón? Imaginando al viento Con duración Juegos y ese rock and roll negro Juegos en la noche En su juego ¿Quién sabe quién son? Si son las fiebres vivas Jugando con sus penas Jugando entre las puertas Que sus penas se cierran Solició la cosa Que al desdañar Muchachas vigenes Con astucia Para el rey Tanto su amor Música 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 Música